Vamos, don Daniel, que esto recién empieza. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal. Y aunque no haya que comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día va a pasar, trabajando y sin chistar, con unos tragos de caña. El pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que repitar lo ajeno. Aunque no haya que comer, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Un festejo sin patrón, un festejo sin patrón, tumbando la pared, tumbando la pared. Un festejo sin patrón, sin puntero ni peón, tumbando la pared, caminadito suena. Que te mueva del rincón sin puntero ni peón, que se asientan los pies, tumbando la pared. Que te mueva del rincón, un festejo sin patrón, tumbando la pared, poniendo bien la presa. Y cantar, caminar, caminar, caminar y cantar. ¡Safrero soy señor! Y este caña mi dolor. ¡Bácelo mi querer! En el mundo descalza. ¡Ganle mi miedo! ¡Parecero que obrera! ¡Sangre de oficios que! ¡Se queman en la mesa! ¡Se queman! ¡Se queman! ¡Se queman! Juan Miguel se ha reciclao a vivir entre la ropa. Mientras haiga caño y mate, hay que agradecerle a Dios, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado, pero un día habrá de ser, vamos, que esto sea determinado. Y la suerte del compadre, pa' su bien, ha de cambiar, cuando canten esta copla, los hombres de la rosa. ¡Arancharo! A la salla en el taller posturera del Inier, ya se siente a sus pies, tumbando la pared. A la salla en el taller posturera del Inier, tumbando la pared, poniendo en la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sofrero soy señor, quien te caería mi dolor, hacieron mi querer, en el mundo es cantable. Pantel en mi lado, pareceros de obera, sangre de oficios que se queman en la mesa. Se queman, se queman, se queman. ¡Arancharo! 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 En el monte canta elé, el delenio tibia d'o. ¡San el nervio el verá, sangre de oficio que es! ¡San el nervio soy señor! Y es la caña mi banda. En el monte canta elé, el delenio tibia d'o. ¡San el nervio el verá, sangre de oficio que es! ¡Se quema en la mesa! Se quema, se quema, se quema Gracias por ver el video